El anuncio del Coordinador Zonal de Educación, Rolando Sicho, es claro. Durante el periodo vacacional se trabajará en lo que él denomina la verdadera planificación educativa. Hemos identificado algunos temas que hay que ir corrigiendo. Vamos a identificar también qué cambios debemos realizar. Autoridades de diferentes instituciones educativas, planificaciones operativas, educativas, hacer seguimiento a todos los instrumentos y herramientas educativas que deberían estar trabajando en cada institución educativa. Las evaluaciones y posteriores resoluciones serán, dice la autoridad, de manera integral. Incluso analizar la plantilla de docentes en cada institución, y no solamente en Loja, sino a nivel de toda la provincia de Loja y Zamora. En El Oro ya lo hicimos entre el mes de abril y mayo, y ahora vamos a arrancar con Loja. Se vienen para lo posterior temas como jubilación, sectorización docente y traslados por problemas de bienestar y salud. Son temas que vamos a ejecutar ahora en el mes de julio. Son derechos de los docentes, que por supuesto hay mucha gente que está anhelando poderse jubilar, gente que aspira a poder acogerse a un derecho importante, como era el tema de la sectorización, que por largos años han vivido en otros cantones, en otras ciudades, residen en Loja. El inicio de clases se daría indefectiblemente el 5 de septiembre. Para poder garantizar que ese inicio de años, al menos en este nuevo año lectivo 2016-2017, iniciemos de la mejor manera, sin mayores inconvenientes. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.